Nos encontramos en el RIMAC, aquí en la avenida José Santo Chocano y Restauración en Ciudad y Campo. El día de hoy se inaugura este moderno policlínico municipal en este tradicional distrito. El policlínico municipal brindará servicios a partir del día de hoy y cuenta con modernos equipos de última generación. Son más de 30 especialidades médicas. Todas las consultas costarán solo 8 nuevos soles y se plantea beneficiar a más de 60.000 vecinos del distrito. Entre las especialidades médicas podemos encontrar aquí está el área de ginecología, medicina, cardiología, dermatología, endocrinología, gastroenterología, geriatría, ginecología, como hemos indicado, medicina física, neumología, neurología, entre otras especialidades. Como podemos apreciar, las modernas instalaciones han sido producto de la gestión del municipio aquí en Ciudad y Campo. Un gran ambiente de alegría se vive entre los vecinos de este distrito. Aquí en el segundo piso de este hospital se viene realizando la visita por parte de los vecinos y el alcalde de este distrito. Señor alcalde, el día de hoy hemos informado que se inaugura este moderno policlínico del cual la tarifa básica o el precio de consulta es de 8 soles. ¿Qué otros beneficios va a recibir el vecino? Sí, es una tarifa muy cómoda, lo cual va a permitir que el vecino del RIMA pueda atender una atención médica, pero lo más importante que sea de calidad. Lo que hemos buscado es que la alianza pública-privada posibilite esto, que es una... Este policlínico verdaderamente era una situación bien calamitosa cuando entramos en el 2011 y ahora pues es un policlínico moderno, todo digitalizado. La doctora nos está explicando las bondades del policlínico y realmente todos los RIMENSE nos vamos a sentir orgullosos que ahora sí podemos tener un policlínico municipal de alta calidad. Bienvenidos, este es el área de citometría ósea en el cual el paciente va a permitir tomarse cuánto es su ansiedad ósea. Medimos lo que es columna vertebral, medimos caderas o depende de la solicitud del paciente. Tenemos todo también de última tecnología y esta máquina, que es una máquina y una pantalla intraoral, quiere decir que mientras que el paciente esté echado puede estar monitorizando mediante esta pantalla qué procedimiento se le está realizando. Prácticamente eso no tienen todos los otros hospitales o clínicas, no somos pocos los que tenemos totalmente de alta tecnología. Algo nuevo, innovador y el paciente pierde ya el temor, el miedo de que le están haciendo viendo en su pantalla. Mi dentadura gratis porque no tengo con qué masticar. Miren, miren, miren acá, pueden ver en la pantalla, ¿no es cierto? ¿Me voy haciendo ahí?